Bueno, la canción se titula Mi novio es un gigolo Él sabe cómo pienso, incluso lo que siento Él tiene un máster en amar Sus dedos son expertos, encuentran en mi cuerpo El mejor sitio donde está Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Sus ojos, sus sonrisas son como la brisa Fresca de un amanecer Sus labios son tan suaves, sus manos tan capaces de convertirlo todo en paz Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Mi novio es un gigolo Me gusta cómo besa Me gusta cómo me hace el amor Mi novio es un huracán Me arrastra, me despeina Me eleva con su respiración Él sabe hacer Que en este mundo todo me dé igual Que nada importe más que estar En su rincón En su rincón de no pensar Él sabe ver En la profundidad de mi mirar En la profundidad de mi mirar Cómo hacerme ser especial Cómo hacerme vibrar Es cierto que no es fácil Soy una mujer frágil Es duro el pensar Que quizá Ahora mismo esté haciendo lo mismo Con la peluquera o la del bar Me hace sentir algo mal Aunque yo no quiera Aunque yo no quiera Porque yo elijo mi camino Me rompo, me compongo Y decido continuar Nadando entre sus brazos Sin cadenas y sin lazos Que me impidan volar Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Mi novio es un gigolo Me gusta como besa Me gusta como me hace el amor Mi novio es un huracán Me arrastra, me despeina Me eleva con su respiración Él sabe hacer Que en este mundo todo me da igual Que nada importe más que estar En su rincón de no pensar Él sabe ver En la profundidad En la profundidad de mi mirar Como hacerme ser especial Como hacerme vibrar Mi novio es un gigolo Mi nube es un gigolón Mi nube es un gigolón